Mmm, baby, no me llames que yo soy ocupada Olviendo tu male Ya decidí que esta noche se sale Con toda mi bútona, mami, con toda mi chile Ando de espejo, aro, aro, aro Baje con otro nuevo en caja, baby, aca Lo nuevo de un lado, otro lado Hoy salgo con mi baby, de la disco corona Y ando de espejo, aro, aro, aro Que Dios me libre de volver a tu lado Lo nuevo de un lado, otro lado Hoy salgo con mi baby, de la disco corona, corona, oye Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo voy a decir, que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo voy a decir, que esta moto mami ya no está pa' ti Y ando de espejo, aro, 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 aro Hoy salgo con mi baby, de la disco corona, corona, oye Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible No me perdono, sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y al no dejarte ir Debe haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales y un bolero Dos meses y me olvidaste Y ni siquiera me pensaste Un veintinueve de febrero Andan diciendo por las calles Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu pala Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que se ha muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Para levantar tu pala La soledad me había tratado bien La soledad me había tratado bien ¡Gracias!